El ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Castaneda, y la embajadora de la República Popular China, OU Jianhong, dieron a conocer los avances del programa de cooperación bilateral entre las dos naciones. El funcionario salvadoreño dijo que China estará apoyando con becas de estudios a jóvenes salvadoreños en el exterior. Siempre en el tema de educación, se ha oficializado el programa de becas que está constituido por 25 de pregrado y 10 para maestrías, lo cual retoma lo dispuesto en el plan educativo entre el Ministerio de Educación de la República Popular China y el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de El Salvador para los años 2018-2023. Todo esto ha sido posible gracias a que contamos con un programa bilateral de cooperación, el cual, por un monto de 150 millones de dólares, será nuestro principal mecanismo de intercambio para los próximos tres años. Por su parte, la diplomática mencionó que China está dispuesta a cooperar mucho en El Salvador. China está decidida a ser un sincero amigo de respeto mutuo y completa igualdad y un confiable socio de beneficio y desarrollo conjunto de El Salvador. La parte china está pensando de forma integral en efectuar cooperación con El Salvador en infraestructura, comercio, inversión, cultura, educación, ciencia y tecnología y agricultura. También dijo estar en la disposición de hablar con el presidente electo, Nayib Bukele. En esta coyuntura de transición del poder del país, estamos dispuestos a escuchar también al nuevo gobierno salvadoreño para articular las estrategias de desarrollo de ambos países, planificar e implementar la cooperación para promover el desarrollo social con acciones prácticas. respetamos las relaciones entre El Salvador y sus socios tradicionales. El Salvador y China establecieron relaciones diplomáticas el 21 de agosto de 2018 e hicieron el anuncio de manera sorpresiva luego que el gobierno salvadoreño rompiera relaciones con Taiwán. Con imágenes y reportes de Samuel Doño, este es un informe de laprensagrafica.com.